Habitantes de Santa Lucía del Camino exigen al Edil Municipal Galdino Huerta Escudero, cumpla con la entrega de servicios básicos en la demarcación, desde la recolección de basura, introducción del agua potable, hasta la red eléctrica para las 28 colonias y tres agencias del municipio. Por lo anterior, tiraron la basura acumulada de sus hogares en el corredor del Palacio de Gobierno Municipal, señalando que hasta que tengan el servicio adecuado, dejarán de manifestarse. De igual forma, convocaron a la población en general para alzar la voz el próximo viernes a las nueve horas en el mismo lugar. La señora Santa Verónica Cruz Vicente señaló que el presidente municipal ha tomado actitudes represoras contra aquellos que señalan los errores del municipio y exigen servicios, por lo que pide un alto a este tipo de actitudes. Los presidentes de Colonia tomaron el acuerdo, a los que no ha comprado a Claro, tomaron el acuerdo de que no le van a firmar al presidente municipal y le pedimos a gobierno estatal y federal que no le suelten ni un peso hasta que nos resuelva esto tan pequeño. Esto tan pequeño no tiene carros, un solo carro. Los compañeros de la basura ni siquiera guantes les dan. Ellos desgraciadamente les pagan cada mes y medio a los señores, así como a los empleados del municipio. Por otra parte, también arribaron a la explanada municipal integrantes de la Cámara del Transporte en Oaxaca que tienen como ruta la avenida Ferrocarril, denunciando que los agentes de tránsito municipal de Santa Lucía han incurrido en arbitrariedades y detenciones fuera de la ley contra los transportistas, cobrándoles multas de 800 y hasta mil pesos para liberar sus unidades. A la fecha han detenido a 30 vehículos bajo el argumento de que no traen consigo la concesión del transporte. Que les ponen unas multas estratosféricas de aproximadamente 800 a mil pesos. Yo creo que ya les gustó el negocio, por eso ahora quieren sangrar a los transportistas. Ya terminaron con los habitantes de este municipio, ahora van con nosotros, pero no nos vamos a dejar. Están argumentando que nosotros debemos deportar la concesión, cosa que traemos las placas visibles, traemos tarjeta de circulación, cumplimos con los requisitos que estupula la ley de tránsito, ellos desconocen la ley, yo creo que son ignorantes de la ley, por eso no puede ser posible que tengamos la concesión ahí. Es un documento muy importante que nosotros no podemos estarlo exhibiendo. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.